Yo creo que una de las claves es que no nos rendimos, que trabajamos todas en equipo, que aprovechamos nuestras fortalezas, supimos sufrir porque también hubo momentos del partido donde sacamos creo que tres, cuatro valores de la línea y bueno eso dice que el trabajo tanto atrás como adelante lo hicimos bien porque marcar tres goles en un campo tan difícil, contra un equipo tan difícil creo que también habla muy bien de las veces que creamos oportunidades de gol y al final se nos da el resultado.